El área municipal de Depor Juventud continuó con su programa de dinamización y ocio en sus dependencias de Depor Juventud y el pasado viernes desarrolló un taller de impresión de camisetas que contó con una amplia participación. Hoy lo que tenemos es un taller de tie-dye que se le llama, pero bueno, es la tintura de camisetas de toda la vida. Camisetas o cualquier prenda de algodón blanca, en principio, que es lo que pedimos que se trajesen, la mayoría vienen con camisetas, pero bueno, otras veces han traído también alguna toalla, calcetines o cualquier otra prenda. Y en principio es hacer un taller de tintura. Tintura de ropa. Entonces hay un grupito inscrito, algunos que están llegando más, que no se habían apuntado, pero de momento, como todavía no hemos empezado, no hay problema. Y nada, vamos a pasar ahora a explicarles un poco cómo se hace la actividad para que ellos ya poco a poco la hagan. Las instalaciones están contando con una alta afluencia, particularmente en la tarde de los viernes, en la que muchos jóvenes se dan cita para participar en las actividades propuestas o simplemente para pasar el rato en un lugar de encuentro que les permite reunirse y tener acceso a diversas alternativas de ocio. Deport Juventud está funcionando bastante bien, entonces sí estamos viendo que los viernes, con más o con menos publicidad, siempre hay chavales. Ahora estamos haciendo bastantes eventos, pero es verdad que los viernes que no tenemos eventos programados, también estamos teniendo afluencia de gente, con lo cual está gustando, que es lo que al fin y al cabo queremos, que vengan, se diviertan y tengan una opción de ocio alternativo aquí. En este caso, que tenemos los talleres, pues con más incentivo para venir al Deport. Cuando no están los talleres, pues igualmente también pueden venir por aquí. Es una alternativa muy buena, porque así nos podemos reunir con nuestros amigos y hacer diferentes actividades. Aparte que te da a conocer cosas que hacer, pues por ejemplo, esto no se hace todo el mundo. Entonces, bueno, ayuda a aprender y tal, y también socializar. Al fin y al cabo vas conociendo otro grupo de amigos y tal. Siempre animamos a más jóvenes y tal, porque al final queremos darle visibilidad, que esto es aquí, porque mucha gente ni siquiera lo conoce. Y bueno, tenemos música, tenemos juegos, puedes venir con tus amigos, hacemos actividades, pero vamos, aparte, si no te gustan las actividades, te puedes quedar adentro y tenemos juegos y tal. Y puedes comprar y eso a precios asequibles también.